¡Suscríbete! Usted tiene dinero y seguramente puede comprarse otra cosa para comer, pero yo... ¿me puede ayudar? ¿Quieres a mi papá frita? ¡Mugrosa atrevida! ¡No, no te voy a dar! Y para que veas que no te voy a dar, mira ¿Sí ves cómo comer? ¡Está delicioso! Señorita, por favor, tenga piedad. No, no he comido, de verdad. No me puede dar aunque sea un pedacito ¡Qué estrés con esta gente! Pero ¿sabes qué? Te la voy a dar porque ya me sigue Toma ¿Qué creías? ¿Que te la iba a dar así de fácil? ¡Pues no! Mira, cama del suelo. Parece que tú estás enseñada a hacer eso Ahí está. Porque obviamente no me voy a ensuciar las manos contigo y si me disculpas, tengo una cita importante Gracias, señorita ¡Señorita! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No me asalte! No tengo nada de valor, señora, de verdad No, no la quiero asaltar. Solo quería ver si tal vez usted tiene una moneda que me regale, lo que sea su voluntad ¡Pero por qué sales así de la nada! ¡Me asustaste! ¡Y no tengo nada de monedas! ¡Quítate! Hola Solo una moneda, es que me duele la barriga, de verdad me he comido y solo quiero un pan Pues ¿sabes qué? Sí, sí tengo aquí mi monedero Pero no te voy a regalar ni un centavo, porque a mí me cuesta ganarme cada centavo Así que deja de hacerme perder mi tiempo ¡Oiga! ¡Oiga! ¿Le puedo hacer una pregunta? ¡No! Por favor Yo quiero saber si usted ya comió hoy, ¿verdad? Y me imagino que ayer también Y seguramente hoy en su casa le espera una rica merienda para cenar Yo no he comido en días Y de verdad mi estómago me duele Solo quiero comprarme un pan Pues... si me lo dices así Si no fuera por el hambre me estaría haciendo estas molestias, de verdad Pues toma, ahí tienes seis centavos, ojalá te alcance ¿Y por qué me miras así? ¿Qué pensabas que te iba a dar más? ¡Ja! Si quieres más, pues gánatelos, trabaja, no seas vaga Porque eso es lo que eres, cero es una vaga ¿Y sabes qué? Ya me estás haciendo perder mucho tiempo Y yo tengo una entrevista de trabajo muy importante Así que retírate de mi vista ¡Puchi! ¡Señorita! ¡Señorita! ¡Señorita, por favor! ¿Me puede ayudar con una moneda? Es que me duele el estómago y tengo mucha hambre ¡Ay! Señorita me asustó, pero... No la vi, pero ¿se encuentra bien? ¿Necesita algo? No, yo no estoy bien Soy una mujer Discapacitada Enferma Y hambrienta Y no sé si usted me puede ayudar Lo que sea su voluntad, para mí está bien Solo tengo este billete de 20 y... no tengo nada más Tengo ¿En serio me lo va a dar? Me va a dar todo y... y a pesar de que usted se va a quedar sin nada Claro que sí Usted es un ángel, señorita, de verdad Usted lo necesita más que yo Bueno, me tengo que ir Que Diosita la bendiga mucho Me voy porque tengo una reunión muy importante Que se recupere Gracias Hasta luego No, no. No, no con ningún No, no, no! No, 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 no. Ayuda, por favor ¿Qué hacemos aquí? Por Dios Alguien, ayúdame Yo tenía una entrevista de trabajo importante Por favor Sáquenme de aquí ¿Quién eres tú? ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué nos tienen aquí? ¡Auxilio! ¡Sáquenme! ¡Auxilio! ¿Qué es lo que pasa? Silencio, por favor ¿Quién es usted? ¿Dónde estamos? Ayuda, por favor, Auxilio ¿Dónde estamos? Porque estoy amarrado Auxilio, por favor Dios, por favor Si usted sabe algo, por favor, díganos por qué estamos aquí Yo tampoco sé nada Yo solo estaba caminando A una entrevista de trabajo Me taparon la boca Me desmayé Desperté y aquí estoy ¿Qué es lo que pasa? Cuénteme Mi historia es casi igual Es similar A mí me llevo una entrevista de trabajo Para ser la asistente de la señora Laura Riera Yo igual Ay, yo también Todo esto está muy raro ¿Qué es lo que pasa? ¡Silencio! Es lo que hacemos aquí ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo usted? ¿Qué hacemos aquí? No me diga que es usted la que me pidió dinero en la calle Que me asustó y hasta me quiso robar Yo también la encontré Pero cuando la encontré estaba en silla de ruedas No podía caminar Además usted me pidió dinero para comer y para medicinas No, no sé ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? ¡No te digas! ¡Silencio! Señoritas Bienvenidas a la Corporación Riera Para mí es un honor presentarles A nuestra queridísima dueña Propietaria Y gerente De esta prestigiosa empresa Ella es Laura Riera ¿Qué? ¿Pero cómo? No, no, no Eso no puede ser verdad Señoritas Primero que nada quiero pedirles disculpas Por ese recibimiento Tan abrupto que tuvieron Pero fue parte de esta entrevista Así como lo fue Desde el primer momento en el que me encontraron allá abajo Espera, espera, espera O sea que usted no se estaba probando desde que nos pidió dinero Pero excelentísima señora Laura Lo que nosotros hicimos no nos representa como persona ¿Cómo de que no? O sea, ¿tú crees que una mujer o una persona que vea a otra persona Que tiene hambre Tiene derecho a botarle la comida al piso Y de burlarse De toda su mendicidad ¿Eso para ti es ser una buena persona? No, ¿verdad? Ay, qué feo que seas así Yo en cambio cuando me pidió dinero Yo sí le di unas moneditas Para que se compre algo de comida ¿Sabías tú que limosna no es dar lo que te sobra? Sino lo poco que uno tiene Con la intención de ayudar a la gente Y eso fue lo que hizo Carmen Tenía un solo billete y me lo dio Sin importarle quedarse sin nada Eso es digno de admirar Y por eso Carmen quiero decirte que el puesto es Bienvenida a mi empresa ¿De verdad? ¿En serio? ¿El puesto es mío? ¡Wow! No sabe cómo lo necesitaba Mis hermanitas y mi mamá Le van a agradecer muchísimo De nada Y con lo que respeta a ustedes dos También tienen el trabajo Pero obviamente en un cargo Menor Trabajando en esta empresa Van a aprender a ser mejores personas Y obviamente mejores seres humanos A mí me habían dicho que usted es muy buena persona Pero hoy lo ratifico Le agradezco mucho Y le pido disculpas por el momento malo que le hice pasar Yo también le pido disculpas De verdad no era mi intención Pero muchísimas gracias de verdad Yo me necesitaba también el trabajo No se preocupe Julio Acompañe por favor a las señoritas A que conozca sus lugares de trabajo Y sus oficinas Listo jefe Bienvenidas a Corporación Riera Y no se olviden que en esta empresa Nunca se acaban las sorpresas Bueno señoritas Venga Ya les voy a mostrar sus oficinas No se preocupe No se preocupe Aquí hay otra oportunidad ya Nuestro No se preocupe En la campaña Amplisous Con momentú No se preocupe No se nadzie Lucio Clear Gracias.